Y hoy, en su conferencia de prensa por la mañana, el presidente López Obrador dio una respuesta al respecto, que lo quiere silenciar, pues no solamente Xochitl Galvez, sino la oligarquía. Pero antes de eso, lo que el presidente López Obrador dijo, o sea, antes de que sea yo notificado formalmente por el INE de esta resolución de la comisión de quejas, dice, voy a informar sobre un asunto de interés público. Los contratos dijo que por más de 1.400 millones de pesos obtuvieron dos empresas de las que la senadora Xochitl Galvez forma parte. Y en efecto, un poco más tarde, el presidente López Obrador detalló a través de sus redes sociales los contratos, los montos, los tiempos en los que estos supuestamente se otorgaron. Y no solamente dio a conocer que son contratos con instituciones y dependencias públicas, también incorporó contratos suscritos con empresas privadas. Y en efecto, son alrededor poco más de 1.400 millones de pesos. El presidente dijo hoy por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, lo siguiente. Esta es la información que recibí sobre contratos de Xochitl Galvez por alrededor de 1.400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información con sus investigadores y hacer la denuncia legal correspondiente. Esto el presidente también lo había dicho el día de ayer cuando retó a Claudio X. González, fundador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que también presidió de 2016, cuando la creó, hasta el 2020, cuando se separa. Justo cuando ya había materializado prácticamente, él, en su mansión de las Lomas de Chapultepec, la coalición del PRIAN, la coalición va por México. Y hoy el presidente reitera que, pues le diga a esta Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que, pues, analice los documentos que él presenta, como si le fueran a hacer caso, y que inclusive, si lo considera, presente las denuncias que corresponden. Pero en este documento, dado a conocer por el presidente López Obrador, de nueve páginas, consta que Hightech Services, S.A. de C.B., empresa de la cual Xochitl Galvez aparece como socia, como ella misma públicamente ha reconocido, tuvo ingresos por mil sesenta y cinco millones doscientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos, por contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le dio entre dos mil veinticinco, perdón, dos mil quince y dos mil dieciocho, un total de dieciocho millones setecientos noventa y cinco mil pesos. También, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que de dos mil quince a dos mil diecinueve, es decir, ya también abarca el primer año del gobierno del presidente López Obrador, le dio contratos por nueve millones doscientos nueve mil ochocientos un pesos. En este último año, en el dos mil diecinueve, el Consejo de la Judicatura Federal, que pertenece al Poder Judicial de la Federación, le otorgó ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y siete pesos, y un año después, es decir, en dos mil veinte, Banobras le otorgó un contrato a esta empresa de Xochitl Galvez de setenta y tres mil doscientos cincuenta pesos. Los documentos señalan que esta misma empresa, estamos hablando de Hightech Services, que esta misma empresa recibió, en nueve años, sesenta y nueve millones quinientos cuatro mil pesos de una empresa privada, GFM Desarrolladores. También obtuvo sesenta y nueve millones cuatrocientos setenta y un mil pesos de residencial Mariano Escobedo. Y otras empresas, y otras empresas privadas, las voy a enumerar porque, aunque son empresas privadas, pues vale la pena detallarlas porque así lo presentó el presidente. Pero pienso que en los que deberíamos, deberíamos fundamentalmente concentrarnos, son las que tienen que ver, pues sí, con dinero público. En el caso de Banca Mifel, también obtuvo un contrato de cincuenta y siete millones de pesos. La desarrolladora K3 le otorgó a la empresa de Xochitl Galvez, esta empresa Hightech Services, otra suma importante de recursos en este contrato, por cincuenta y seis millones. Y cincuenta y un millones de pesos le otorgó Banco B por Más, una sociedad anónima. Empresas de Xochitl Galvez recibieron, pues, mil quinientos millones de pesos de Sedena, Banobras, INAI y la Judicatura Federal. A ver, me voy a detener aquí. También porque, insisto, ahorita voy a particularizar las que tienen que ver con dinero público. Esas sumas tienen que ver con una de las dos empresas vinculadas a Xochitl Galvez, Hightech Services. Pero hay otra empresa, también vinculada a Xochitl Galvez, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes SADCB, empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez, y la hija de ambos, Diana Vega Galvez, y otros Galvez, y que comparte el mismo domicilio fiscal que Hightech Services, y que obtuvo 406 millones 896 mil pesos, tanto del sector público como del sector privado. Apenas también antier le informamos aquí que nuestra compañera Daniela Barragán reportó como esta firma, pues, no aparecen las declaraciones patrimoniales de la aspirante a la candidatura presidencial del PRIAN, ahora en la forma de Frente Amplio por México. Y es una empresa activa, incluso, en esta administración, en la que le han dado también contratos. Cuatro dependencias del gobierno del presidente López Obrador le han otorgado un total de 11 contratos por 5 millones 302 mil 366 pesos. Nueve de ellos lo recibió de manera directa, es decir, sin concursar. En los otros dos, la licitación fue restringida, como se consignó también en el reportaje de Daniela Barragán. La relación de Xochitl Galvez con la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes ha sido, pues sí, ya documentada. Ella misma lo ha dicho también. Pero de acuerdo con lo revelado por el presidente, esta empresa Operación y Mantenimiento de Edificios obtuvo entre 2015 y 2019 unos 16 millones 47 mil pesos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI también recibió contratos por 7 millones 295 mil pesos de tres servicios S.A. de C.B., una empresa filial no para estatal de Pemex. Y también obtuvo la empresa de Xochitl Galvez un contrato por 6 millones 524 mil pesos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria, otros 6 millones 128 mil pesos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y otros 5 millones 477 mil pesos de Banobras. Los documentos difundidos hoy detallan además que esa empresa de Xochitl Galvez que tuvo ingresos por 4 millones 732 mil pesos de Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos tuvo también otro contrato por 1 millón 450 mil pesos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Sedena le otorgó otro contrato por 1 millón 21 mil 60 pesos, Pemex Transformación Industrial, otro contrato por 539 mil, y la Secretaría de Salud por 43 mil 797. Pero a ver, yo quisiera concentrarme en sólo los montos que tienen que ver con dinero público. Y mire, me puse a hacer obviamente cuentas, sumas solamente de los contratos que recibió la empresa Hightech Services entre 2015 y 2023. Y lo que recibió esta empresa de instituciones públicas, no incluyo aquí los privados, fue de 28 millones 196 mil 857 pesos. Y la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios sólo recibió 49 millones 259 mil 694 pesos. El total de los contratos que recibió que recibieron las dos empresas vinculadas a Xochitl Galvez suman 77 millones 456 mil 551 pesos. No me estoy metiendo insisto en los contratos que Xochitl Galvez recibió suscribió con empresas privadas. Ese es otro asunto. En este caso solamente hablamos de los contratos que obtuvo de empresas perdón de instituciones del gobierno federal desde 2015 hasta el 2023. Y lo que corresponde a dinero público subrayo solamente suma 77 millones 456 mil 551 pesos. 77.5 millones de pesos. Vamos a cerrarlo así. El resto pues son fundamentalmente contratos que las dos empresas vinculadas a Xochitl Galvez suscribieron con empresas privadas. Se desprende de los contratos con empresas privadas alguna irregularidad no lo sabemos y en todo caso eso corresponde a la autoridad fiscal. Lo que importa aquí es identificar en primer lugar el monto de los contratos que las dos empresas vinculadas a Xochitl Galvez recibieron de instituciones públicas del gobierno federal o como el caso del INAI o de la Universidad Autónoma de Nuevo León y no solamente eso hay digamos alguna irregularidad en estos contratos pues eso en todo caso se va a determinar sencillamente yo no puede uno con esta información decir si efectivamente incurrió Xochitl Galvez en alguna irregularidad lo que quien dice por ejemplo que si hay una digamos eventual conflicto de interés es un miembro de la oposición no de Morena sino un inclusive ex aspirante a la candidatura presidencial me refiero a Demetrio Soddy de la tijera quien apenas antier escribió en su cuenta de twitter lo siguiente la denuncia contra Xochitl Galvez no es cosa menor dar contratos a su empresa es corrupción esto fue lo que dijo Demetrio Soddy a través de su cuenta de twitter y obviamente se le fueron encima muchos simpatizantes de Xochitl Galvez y le echaron en cara que dijera eso en este momento alguien le dice un usuario que se llama Carlos González te sugiero ser más cuidadoso con tu redacción tal parece que estás afirmando que dio contratos a sus empresas y responde él si los dio es corrupción entonces lo que Xochitl lo que Demetrio Soddy de la tijera está diciendo es justamente que hay una presunción de corrupción el día de hoy en seguimiento a su primer tweet dice con relación a los cuestionamientos sobre mi tweet quiero decir que para mí un funcionario o legislador no puede tener una empresa o despacho privado y dividir su tiempo no puede recibir ningún ingreso que no sea por su sueldo y no puede contratar ninguna empresa de la que obtenga un beneficio personal eso hice durante 48 años y eso espero de los políticos y añade en otro mensaje no estoy criticando a los empresarios creo que son importantísimos pero el político debe ser de tiempo completo entonces ha generado polémica el que empresas de Xochitl Galvez pues se contraten con el gobierno al mismo tiempo que ella es servidora pública es senadora tiene carácter de servidora pública y ahora el presidente López Obrador ha revelado ha dado a conocer pues contratos por más de 1400 millones de pesos de los que aquí lo puntualizo 77.5 millones de pesos son de dinero público lo que falta ahora es determinar si hay alguna ilegalidad una inmoralidad también y y bueno por eso el presidente López Obrador hoy también en su conferencia de prensa dijo que las empresas de la propiedad de la sonadora Xochitl Galvez han recibido estos contratos y retó a Claudio X González que es pues si abiertamente el jefe de la coalición del PRIAN a que ordene una investigación al respecto en su organización que hoy encabeza Mario Amparo Cazar mexicanos contra la corrupción y la impunidad al respecto el presidente dijo que antes de que sea notificado de lo que determinó el INE y que sea silenciado pues era preciso informar sobre estos contratos así lo dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana desde Baja California Sur ah bueno pues puedo decir que me da tiempo todavía para este antes de que me vayan a cepillar para pedirle a Claudio X González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl de su protegida si que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos nada más que lo aclaren y además el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y ya basta de simular porque este señor Claudio X González supuestamente está interesado en la transparencia pero hacen investigaciones sólo en contra de nosotros incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros que todas han resultado fallidas porque en mi caso no soy ratero no soy ladrón me pueden decir peje pero no soy lagarto entonces ahora les estoy pidiendo a ver ustedes que impulsaron y que están supuestamente a favor de la transparencia investiguen esto lo estoy diciendo porque todavía no nos llega la notificación vamos a esperar a que Claudio X González responda si van a hacer ellos la investigación de todas maneras hoy a ver si les hacemos llegar a Claudio la información que tenemos si no hoy el lunes la que nos llegó de su protegida acerca de los contratos no sólo de los gobiernos sino de desarrolladores empresas desarrolladoras de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso de construcción y son clientes de las empresas de la señora Xochitl entonces les vamos a pasar toda esa información a ver qué hacen ellos porque ya después no voy a poder hablar entonces vamos a aprovechar este porque me quieren silenciar esto fue lo que dijo el presidente López Salvador hay ahí también una parte de jiribilla cuando habla de los desarrolladores estos que tienen que obtener permisos no lo dice expresamente el presidente López Obrador pero no hay que olvidar que Xochitl Galvez fue delegada hoy se les llama alcaldes delegada de Miguel Hidalgo donde por supuesto se ubica Polanco las lomas de Chapultepec bosques de las lomas donde tendrían su sede algunas de estas empresas desarrolladoras pero no nos desviemos hablemos solamente de los contratos de dinero público y pues si el presidente fue interrogado sobre lo que la propia Xochitl Galvez le respondió en el sentido de que su empresa es tan chingona que hasta el gobierno de López Obrador la ha contratado y respondió el presidente pues si por ahí se quiere evadir pero añadió unos contratos ahí creo que de Banobras yo no se sabía que fueran empresas de ella esto fue lo que dijo López Obrador también en respuesta a lo que le reviró la senadora Xochitl Galvez textual dijo es tan chingona mi empresa que su gobierno la contrata usted tenía conocimiento de eso por ahí por ahí se quiere este evadir diciéndonos y también en el gobierno este contrataron a mis empresas en el gobierno de López Obrador sí unos contratos ahí de creo que Banobras no sabían que la empresa era de ella pero tú lo acabas de comentar estamos hablando ¿cuánto dijo nueve millones? hay cerca de nueve millones de pesos sí a lo mejor hay más pero la información que me llegó es que en nueve años sus empresas son dos recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos mil cuatrocientos millones de pesos estamos hablando de como de pues ciento ciento veinte millones por año y hay que ver quiénes son esos desarrolladores entonces dice no pues también este ustedes pues claro que no sabíamos y estoy seguro que el director de Banobras no sabía hay que preguntarle creo que con agua está también sí pero cosas menores entonces lo mejor es que se den a conocer todos los contratos y los dio a conocer más tarde a través de su cuenta de Twitter y son estas nueve hojas que detallan los contratos de dos de las dos empresas vinculadas a Xochitl Galvez por cierto una de las empresas su página electrónica sencillamente se cayó bueno la sacaron de del aire por mantenimiento así aparece en esta en una de estas empresas y si el presidente dio a conocer más tarde estas estas empresas y claro que recibió una respuesta de la senadora Xochitl Galvez primero en una conversación en una entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula negó que sus empresas hayan recibido alrededor de mil quinientos millones de pesos en nueve años y afirmó que si el presidente lo demuestra ella renunciará a la candidatura presidencial Xochitl Galvez dijo a Ciro Gómez Leiva falso yo tuve contratos dos millones de pesos en el sexenio de Fox de servicios de mantenimiento con Calderón 14 millones 833 mil pesos con Peña 12 millones y en la actual administración 17 millones es decir poco más de 46 millones de pesos la panista también agregó que deje de difamarme refiriéndose obviamente al presidente López Obrador mi empresa tiene domicilio fiscal paga impuestos que no se espante de los que generamos empleos formales yo ya no estoy al frente de la empresa están mi esposo y mi hija quizá por eso logré ganar licitaciones me queda claro que a partir de hoy cualquier funcionario tiene prohibido contratar estos servicios estoy dispuesta a abrir mis empresas a una auditoría pública esto fue lo que dijo Xochitl Galvez en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva y luego a través de su cuenta de Twitter Xochitl Galvez puntualizó presidente presidente López Obrador lo reto a demostrar lo que dice es mentira que en nueve años mis empresas hayan obtenido contratos con el gobierno por mil cuatrocientos millones de pesos si lo demuestra renuncio a mi aspiración de encabezar el frente amplio por México si no usted renuncia a la presidencia le entra o se raja y por supuesto aquí es mañosa Xochitl Galvez porque el presidente López Obrador nunca dijo que las empresas de Xochitl Galvez hayan obtenido contratos con el gobierno por mil cuatrocientos millones de pesos dijo que han obtenido contratos esas dos empresas por mil cuatrocientos millones de pesos entre estos con contratos del gobierno pero no todos no todos así también es mañosa la respuesta de la senadora Xochitl Galvez y más tarde cuando después de que el presidente López Obrador ya había difundido la información de las dos empresas de Xochitl Galvez que incluyen instituciones oficiales y empresas privadas Xochitl Galvez afirmó que ahora demandará al presidente López Obrador en un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter escribió presidente López Obrador anímese a robarme no le pasará nada ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer uno con este tweet y su documento deja evidencia que está usando todo el aparato del estado para investigarme dolosamente por mi aspiración sígale no le tenga miedo no hay nada que ocultar dos agrega Xochitl Galvez ha violado con esto una serie de leyes y por ello procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable tres agrega Xochitl Galvez en su mensaje al presidente López Obrador ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS los contratos de su prima Felipa los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia conmigo agrega Xochitl Galvez en su mensaje en su respuesta al presidente López Obrador conmigo se topó con pared porque quien nada debe nada teme en el fondo lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor le molesta la superación personal y el progreso social lo bueno es que ya se va esto es lo que hasta ahora ha respondido Xochitl Galvez había prometido ella misma desde antier que al día siguiente es decir este jueves transparentaría todos los contratos inclusive uno dijo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles el AIFA no ha transparentado hasta el día de hoy y hasta esta hora los contratos que ella y sus empresas obtuvieron del gobierno si dejemos a un lado las los contratos con empresas privadas pero de acuerdo con lo que dio a conocer hoy el presidente López Obrador se trata de contratos con dinero público de por 77.5 millones de pesos de chau de de de